Yo, 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 que lo que es chavales, ¿cómo estamos? Estamos activos, hemos entrado en una jungle practice porque mi gran editor de confianza me está apuntando y me está obligando para que enchufe una guía para tener una nueva serie para el canal y tal y bueno, aprovechando que pues ha habido cambios nuevos para la nueva season aprovechando que también me han desbaneado aprovechando que han metido un parche hace no mucho donde cambiaban varias cosas, sobre todo varios boosts de Warriors varios de boosts, tanto como de healing como de nuevos ítems, etcétera, etcétera pues he estado pensándolo y la verdad que sí que podría ser una buena opción para tener ahí en el canal, sobre todo los más nuevos a los que volvéis ahora a Maito o lo que sea, ¿no? por la nueva season 10 y tal y bueno, pues tenía pensado hacer una guía de solo entre comillas porque bueno, no voy a estar como tal en una partida diciendo exactamente lo que voy a hacer para eso está mi streaming y lo miráis ahí y veis exactamente como juego y tal y ya sacáis conclusiones por vosotros mismos pero bueno, aquí para tener una guía más para, digamos, los nuevos noobs como coño queda ahí llamarlo y bueno, evidentemente el primer dios con el que vamos a empezar va a ser con Tyr como podéis observar, he jugado muy poco este dios el caso es que, pues evidentemente vamos a hablar un poco de las habilidades espero que por lo menos vengáis con la lección aprendida y bueno, más o menos sepáis todas las habilidades y tal todo lo que hace, pero bueno, en caso de que no, pues igualmente lo voy a explicar, ¿no? luego builds y combos y un poquillo de a ver qué es lo que más se me ocurre, ¿vale? en caso de que necesite explicar o no haya explicado algo pues ya me lo ponéis por los comentarios o lo que sea y ya os leeré o no, ya veremos o sea, esta base es solo una guía para solo ranked, ¿vale? o sea, competitivo o lo que queráis, pero solo conques y en la solo, ¿vale? y a mí, no, a mí me dejáis de Arcio, de Hades, de Jormungandr y esas mierdas no las voy a jugar porque no me apetece y no me gustan y se me dan mucho menos los Warriors y me parece que ahora mismo hay un buen meta, ¿vale? estamos a 5 o 6 de abril, no tengo ni puta idea pero bueno, justo a empezar la SPL, justo a empezar la SML se están viendo bastantes Warriors prácticamente no se ha habido ningún mago creo que, si acaso, un Hades y creo que 0 Guardians, 0 Asesinos quizás se podrá ver cualquier pick así medio tanque, rollo Thor y tal pero bueno, como han nerfado el Soul Eater pues tampoco es que se vayan a ver mucho, ¿no? pero bueno lo primero, evidentemente, la pasiva de Tyr bueno, todo el mundo se sabrá las habilidades ya, más o menos pero bueno el caso los Stunts, los Towns, los Fears, los Roots, los Memmerites cualquier tipo de FC menos el Knockout que, yo que sé, hay Knockouts más grandes tipo el 2 de Baku o el 3 de Bo o, por ejemplo, el 2 de Gep que, pues, la duración varía pero, vamos, irrelevante cualquier tipo de FC quitando el Knockout pues solo le dura un segundo a Tyr esto viene del carajo, evidentemente porque con el DR por si no os habéis enterado el DR es Damaging Returns, creo y, básicamente, cuando te meten un CC pues tarda el siguiente CC se ve bastante reducido, ¿no? la duración y por eso eres tan eres tan Tanki prácticamente no te pueden hacer Lockdown Lockdown es básicamente que por ejemplo, te coge el 1 de Kepri y luego tiene una Nox en el otro equipo te meten ahí el combo 2-1 imagínate que luego hay un Anur te mete el Pilar detrás y luego te mete el 2 básicamente que no te pueden mover y te meten el combo entero, ¿sabes? pero bueno, eso es muy difícil de hacer contra un Team por eso es tan bueno en ese sentido, ¿no? pero bueno aplicar primero el 3, ¿vale? que tenemos la estancia la estancia de ataque que es esta que está en rojo ahora mismo y cuando estamos en esa estancia pues tenemos daño, ¿no? Physical Power y cuando estamos también en la estancia contraria pues tenemos la mitad de los beneficios como pone aquí de la otra estancia, ¿no? que en este caso pues serían 25 de Prots ¿vale? luego tenemos aquí dos habilidades y luego cuando cambiamos pues nos dan otras dos habilidades le buffaron el 3 a Tir le pusieron bastante menos Cool Long se nota bastante la verdad que se agradece mucho no sé quién tuvo la idea pero espero que lo hayan ascendido bueno, el caso la estancia ofensiva que es en la que vamos a estar mayoritariamente en la partida sobre todo cuando estemos buscando hacer algún engage o lo que sea rotando en team fights etc, etc pues tiene la primera habilidad que es un Fearless ¿vale? no sé si lo veis bueno, sí, sí lo veis qué coño bueno, el caso que tenéis aquí el 1 ¿vale? es un Dash para adelante que tiene dos hits punto ya está me voy a poner no, no me voy a poner con Reduced Cool Lounge que luego no lo puedo quitar os lo voy a enseñar ahora a un Dios luego el 2 es un ataque en cono así simple ¿vale? y luego cuando te cambias de estancia tienes el Dash para adelante pero en vez de meter los dos hits pues tiene un hit nada más y mete knock up ahora os lo enseño normal y luego el 2 es como el otro 2 solo que este te cura y el otro hace daño ¿vale? la cura sí que le han nerfeado un huevo ¿vale? porque antes era 120 o algo así o 125 o 130 y además escalaba con el con el con el healing ¿vale? yo antes me hacía una build con Trance y tal que bueno ahora os la enseñaré que era bastante buena porque además de estar pelándote al al solo y tal te curabas un huevo más ¿vale? te curabas como 160 o 180 por cada hit era una locura pero ahora ya no ¿vale? ahora solo es un máximo 95 que bueno sigue estando muy bien porque son casi 200 de healing en 5 segundos más o menos con full cooldown o en 4 solo que bueno se nota se nota bastante ¿vale? así que bueno aquí tenéis el 1 aquí tenéis el 2 1 y 2 ¿vale? ese eso sería aprovecho ahora para hacer el combo y luego la última es este área que lo puedes tirar así como quieras caes y meterlo está bastante bien para reposicionarte y demás para luego tirar el blink bueno el caso es que ya habéis ya habéis visto como es el combo ¿vale? no puedes estar en esta ofensiva o en defensiva lo ideal es estar en la ofensiva porque puedes hacer esto acordaos de los a cancels ¿vale? y ya está también comentar que el 1 de tir se puede cancelar ¿vale? como podéis observar es bastante largo llegáis aquí ¡pum! y ese es el final pero podéis hacer así y antes de que acabe lo podéis cancelar dándole al 2 yo personalmente tengo las habilidades así puestas solo tengo el 2 en instant casting evidentemente el 1 no lo tengo ¿por qué? pues porque no se puede hacer esto ¿vale? si tuviese el si no tuviese el 1 en instant casting o sea si tuviese el 1 en instant casting perdón no podría hacer los giros rápidos hacia donde yo quiero con el con el dios ¿vale? la cámara se me va a tomar por culo y como que se se queda medio pillada en un sitio y quizás en vez de tirarlo para aquí y para atrás lo tiras contra una pared que no quieres y eso putea los de tu equipo te puteas a ti mismo etcétera ¿vale? yo recomiendo que lo dejéis así en caso de que no estéis jugando así a mí personalmente no me parece lo más óptimo si lleváis 10 años jugando con instant casting en el 1 pues haya vosotros pero bueno ya sería bastante complicado adaptarse ¿no? pero bueno yo os recomiendo que tengáis las habilidades así como las tengo yo ¿vale? dicho eso ya tenéis también entendéis por qué el 1 no es bueno en instant casting aunque bueno si lo haces rápido ni se nota que ¿veis? realmente ni se nota que lo tienes en normal casting pero bueno eso ya también entra bastante en la práctica y demás no es nada no es nada malo ponerse aquí a practicar cooldowns o sea cooldowns te pones lo de full cooldown y te pones aquí a practicar los combos a cancels a cancels básicamente es auto attack cancel que lo acabo de hacer yo que en vez de hacer toda la animación de los básicos llegas aquí pum básico 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 ves tiras el 3 cambias metes el básico etc etc ¿no? esto ya es más bueno los jugadores que seáis de diamante más de lo que sea pues evidentemente ya lo tendréis más o menos más o menos pillado ya el truquillo pero sí que al principio pues igual no te das cuenta y básicamente no es que sea necesario porque casi nunca gracias a eso vas a matar a alguien porque nunca vas a guansotear a nadie con tir a no ser que saques 10 niveles y tengas full bluestone y demás pero vamos es muy necesario para para hacer el máximo daño posible y evidentemente pues en situaciones de de gangs o teamfights de tu equipo pues necesitas siempre hacer el máximo daño posible bueno pues ahí habéis tenido también un poco más los combos igualmente ahora entraremos un poco más en profundidad también con el blink y las builds y demás bueno a mí siempre me ha gustado hacer un poquito de theorycrafting que eso es cuando empiezas a bullear así piensas un poquito dices esto puede estar bien con esto esto también está bien tengo buenas protes tengo buen daño etc etc he estado como habréis visto algunos y tal pues he estado probando nuevas builds o por ejemplo esta es la que me hago y ahora aunque o sea vienes así vale y si que o sea y te pillas potis creo que puedes pillar hasta 5 esto es para el start de conques si que sufres bastante en early porque no tienes el bluestone y no puseas tanto y además el mana pues se te complica un poquillo ves si solo tienes 4 con 7 de mana regen y bueno podría podría estar mejor el caso es que vas así a línea vale y luego baqueas el trans lo han lo han buffado un poquillo lo han bajado el coste lo pillas a full y con esto tienes un huevo de power vale evidentemente te tienes que centrar en stackear a veces a mi se me pasa pero bueno las próximas 4 o 5 waves en vez de pegarte como un mono o si te pones a stackear y ya está te pones a stackear el trans a full pero bueno si tienes alguna posibilidad de pegarle a él con el 1 mientras puxas la wave y tal pues no está nada mal tampoco bastante simple escucháis vais a cualquier vídeo cualquier streaming mío lo que sea que esté jugando el pick que esté subiendo la guía lo que sea y veis escucháis y veis y luego ponéis a la práctica vale es bastante simple total te haces esta build llegas evidentemente por necesitar defensa física regrowth imprescindible con tir y luego dependiendo pues de como haya la partida puedes hacerte la winged que sigue dando defensa mágica vale tiene buenas stats pero evidentemente no tiene las protes mágicas que tiene el onis entonces si va muy bien y tiene muchos lows si quieres empezar a rotar early y tal con la movement speed pues te pillas esto cuál es el problema que te vas a ver un poco más expuesto en cuanto al mago se refiere vamos a o sea ahora mismo con esta build más o menos deberías estar a nivel 14 como mucho vale entonces vas a tener el 2 maxeado el 1 maxeado y el 3 al 3 y tendrías estas protecciones 169 físicas que está muy bien pero solo 128 mágicas entonces si te pillas el onis en vez del otro pues lo tienes más equilibrado vale 163 esto es cuestión de como vayas en la partida si quieres empezar a rotar etc etc imprescindible haberte pillado este esta relic o shard como coño la quieras llamar vale porque pues porque vienes aquí a línea yo que se ponte que eres nivel 4 vale y evidentemente no tienes esta build hemos dicho que han buffado el 3 vale esto es lo lo ideal es cuando tienes el trans full stackeado vale porque ahí es cuando te da el cool lo han mejorado espérate aquí se podía ah si vale aquí se podía stackear trans full stackeado es más o menos nivel 8 supongo no nivel 9 nivel 10 asumimos que tengo el el 1 al nivel 4 vale llegas aquí osea no evidentemente mirad el daño que que le estas haciendo pues sigue siendo un nivel 1 sin protecciones no pero vamos estas reventando osea literalmente lo revientas vale y luego te curas y si que sigue siendo un poco mas vulnerable a gankeos pero tiene muy buen escape y y no te pueden hacer lockdown como hemos dicho antes a no ser que juegues con un mono pero el caso es tiras el combo y luego te tiras la shard y teniendo en cuenta también el blanco que te da cool down vale en conques pues ya habéis visto lo rápido que he tenido el 3 vale son 8 con 2 segundos entre que lo cambias te tiras de estancia te reduce en 3 segundos el cool down no se que pues ya lo tienes prácticamente otra vez vale como habéis podido observar también habéis visto que pues se puede cancelar el 1 de tir en rojo vale no hay falta que de el segundo hit simplemente le tienes que dar al 2 para cancelarlo y ya está os voy a enseñar que también se puede cancelar con el 2 sin instant casting pero vamos es horrible vale así que yo no se como coño hay gente que lo hace pero bueno tiras el 1 aquí y luego el 2 como que te sale en mitad de la animación y luego tienes que dar otro click vale ves es un poco raro no se así que no os recomiendo que no lo tengáis en normal casting por lo menos el 2 bueno prosigamos con la build tienes el trans ya está creado te haces esto para ir más safe y te haces esto que es lo que pasa ahora se está viendo bastante los junglas con críticos se está viendo bastante los AFC con críticos me da bastante miedo la SPL el otro día se vieron se vio una team con con doble AFC que implica eso pues doble crítico entonces espectral muy necesario vale te da muy buenas pros mana vida mp5 y te quita el 40% de los críticos y encima creo que es con aura ¿no? algo así los que estén dentro de 55 unidades pues se reduce un 5% y se puede saquear 4 veces es decir hasta un 20 tú te tú te reduces el 60% no sé si contigo se está que o no pero bueno el caso es que necesitas espectral entonces esta sería la full build evidentemente ya estarías nivel 20 también te puedes pillar esto espérate tío si mongolo vale y pues tendrías bastante power bastante daño de básico que es no 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 imprescindible pero si bastante necesario a a la hora de hacer pues esto ¿no? o sea os recomiendo que no hagáis el blink básico a no ser que el otro no tenga una forma de escapar ¿vale? aquí tendríamos también los beats a full y esta a full ¿no? esta sería la full build más o menos yo prefiero esta siempre porque yo intento blinkear justo detrás ¿ves? y le y le haces el daño del le haces el daño del blink ¿vale? esta sería full build tenéis la mecánica esta también de cargar el básico y pegar el el blink eso la verdad que es más para una solo kill en la solo más que para una teamfight para una teamfight normalmente cuando blinkeas lo único que vas a hacer es gastar gastar beats del carry vale te vas a tirar por el ADC a por el media a por el jungla lo que sea sin con tal de molestar para que no le entre a tu equipo pues eso ahí ya como he dicho pues las situaciones de teamfight y tal os las veis en mi streaming os las veis tranquilito ahí en mi en mi vídeo de youtube etcétera mirad a aprender y poned a práctica así que vale esta sería la full build ¿vale? tenéis muy buenas mitigaciones con el 6-heel y con el onis con el espectral también también puede ser que bueno aquí digamos full cool down con la con la con la poti esta ¿vale? que no es nada extraño pillarla aquí evidentemente tendríamos un caliz y luego pues te pillas un sentry o te pillas dos quarks y cuando va a quedar te pillas la poti ¿vale? ya iríamos full cool down o si no te pillas el blanco en un momento aunque bueno eso solo dura 60 segundos pero bueno también se podría cambiar esto por el spirit rope a mi el spirit rope con tier me parece increíble porque nos da el crowd control reduction ¿vale? que combinándolo con la pasiva que hemos hablado antes de lo del diminishing returns pues básicamente el un stun que te dure dos segundos pues no me sé las matemáticas exactas pero vamos te dura nada y menos ¿vale? así que es muy buen ítem también en caso de que necesitamos necesitemos espectral pues te pillas el espectral aquí y ya está también hay una opción la verdad esta no la he podido poner a la práctica igualmente no os voy a enseñar otra build ¿vale? pero en caso de que vaya a gustar esta build y tal hay otra opción de vender el trance en late porque bueno si que te da bastante mana y tal pero igual no te da tanto power y cogeis aquí y os vais y os pilláis el hardseeker con hardseeker vais a reventar ¿vale? esto me lo hago con wukong es un power spike del carajo power spike es cuando vuestro poder incrementa de una manera más notoria que se va a notar más digamos el daño que si te pillas un hardseeker a un hydras ¿vale? eso es lo que significa power spike y mi otra mi otra build pues que claro no la he probado todavía ¿vale? querría entrar en scrims y tal para probarla pero vamos sería esto con este ítem nuevo que han metido ¿vale? que lo que hace es darte poder vida mp5 cooldown y luego cuando te curas te reduce los los cooldowns 0.5 cada vez que pegas ¿vale? durante los próximos 6 segundos es decir como máximo te reduce 3 segundos de cooldown y solo se puede solo se puede activar la pasiva cada 12 segundos ¿vale? evidentemente no es lo más óptimo porque con tir vas a tener el 2 cada 6 segundos o sea lo tengo cada 6 segundos y solo tengo 20% de cooldown ¿no? así que bueno lo normal es que tengáis el blanco o tengáis full cooldown siempre en línea que son 5 segundos ¿vale? creo o 4 con 8 o algo así serán a ver espérate déjame 4 con 8 ¿vale? o sea cada 3 healings pues vas a activar una vez o sea solo vas a poder activar esto cada 3 healings mejor dicho entonces la build pues vas así a línea y con con blink evidentemente imprescindible siempre necesitas blink dejados de tonterías de TP y beats con tier por lo menos blink siempre de primero a no ser que estéis contra Aukuan Ares Nox cualquier tontería de esas 5 extrañas o Fenrir o alguna tontería de esas si siempre en el 99% de los casos te pillas blink ¿vale? vas así a línea sí que tienes pocas potis porque te da para esto ¿vale? pero bueno el caso es que no la he probado todavía pero sería algo así como excepter luego regrowth luego winged onis lo que hemos explicado antes supongo que me haría algo así para estar más safe normalmente te pillas el el starter antes que el último ítem lo único malo que bueno en competitivo y tal pues quizás te tienes que hacer el espectral aquí antes ¿vale? de momento como yo estoy en la sml pues no me está importando una mierda esto porque el otro día jugamos los clasificatorios y tal y y bueno no me ha importado una mierda que la peña se estuviese haciendo críticos de primero yo he ido por mi build estándar ¿vale? y me he hecho el espectral de último incluso creo que me he mejorado el sigil antes que el espectral ¿vale? más que nada porque tienes muy buenas defensas y tal tienes buena vida y con tear pues no te vas a poner a pegarte como un mono o sea lo ideal con tear es metes el combo así fuerzas algunas bits con la mirada te puedes ir vuelves a entrar si no han gastado bits les gastan las bits ahí ahí te van a pokear un poco etcétera etcétera pero bueno el caso es que esta sería la build más o menos nueva que querría probar evidentemente no vas con full cooldown es como la otra ¿vale? más que nada porque aquí yo personalmente preferiría tener un speed roll ya con full cooldown ¿vale? pero bueno tear tampoco es que tenga unos cooldowns sumamente altos lo único importante es el 3 para cambiar de estancia rápido ¿vale? siempre que tires una siempre que tires el combo te recomiendo que te cambies de estancia porque se te refrescan los cooldowns ¿vale? de la otra estancia así que bueno esta sería más o menos la build y nada solo me quedaría imprescindible bits blink siempre ¿vale? te tienes que quitar a veces tienes que hacer esto y luego tirar bits bits agresivas bueno estas no son bits agresivas es más bien bits preventivas ¿no? vaya a ser que te metan un stun o lo que sea ahora creo que puedes tirar bits ¿veis? en mitad de la habilidad antes no se podía hacer es la primera vez que lo he hecho ¿vale? no he necesitado hacerlo antes pero es una mecánica que han implementado las iso bueno las iso 10 o 9 no se da igual estaba baneado cuando lo metieron ¿vale? así que creo que es importante saberlo ¿vale? porque puedes tirar aquí el 1 y para que no te lo corten pues eso o directamente puedes tirar las bits preventivas que bueno no son tan eficaces más que nada porque si te ven en bits pues no van a tirar el CC ¿no? el caso es que con las bits en mitad o sea con las bits preventivas pues no te puedes meter un cripple con Artio por ejemplo y o sea si te tiras las bits aquí en medio quizás le dé tiempo a un stun o a un cripple o lo que sea a cortarte el 1 ¿vale? y eso sería bastante malo pero con las bits preventivas pues evidentemente ahora tiro bits y tiras el combo entero sin ningún problema ¿vale? bueno las bits imprescindibles para hacer esto ¿vale? venís aquí evidentemente para quitar CC o lo que sea pero bueno venís aquí hacéis esto y ya tenéis otra vez los cool ¿vale? metieron las bits ofensivas de Warchie y si son 1 la volvieron a meter otra vez no sé cuándo las metieron exactamente pero bueno ahí están siempre estas por favor estas son las que te reducen 3 segundos de cool ¿vale? esto no sé ni lo que hace ni lo voy a leer me da igual pero bueno esta build que no la he explicado con el nuevo item este pues supongo que lo que queremos es el caso metes aquí el combo tranquilo no sé qué ya te cambias distancia y cuando le pegas ves que se va reduciendo un poquillo el cool down y tal pero bueno eso no es lo ideal lo ideal es o sería que le pegues aquí te cambias distancia y le metes aquí el combo y ves como se va reduciendo cool down en el en el 3 ¿no? y lo tenemos aquí más rápido la verdad que no está nada mal lo que pasa que cuando salió este item pensaba que iba a estar roto no lo siguiente ¿vale? sobre todo con wanyu y tal pero bueno está probando otra build con wanyu que ya os enseñaré o ya veréis por mi canal y tal o en la bueno no sé si la siguiente guía será de wanyu o hércules no sé ahí me ponéis por abajo en los comentarios el siguiente dios que queráis ¿vale? evidentemente os voy a poner dioses que estén fuertes en el meta en el meta actual los mejores son hércules y wanyu ¿vale? esos son los dos mejores pero bueno le quería hacer una mención especial a ti evidentemente porque es mi personaje favorito y demás y además es un buen pick para jugar también creo que no se me ha olvidado nada si tenéis alguna duda pues le tiráis para atrás al vídeo si no está todavía resuelta vuestra duda pues me la ponéis en los comentarios y os y os intentaré leer a todos ¿vale? y resolver cualquier duda espero que espero que os haya servido y nada lo dicho ponerme en los comentarios el siguiente a ver cuál preferís si hércules o wanyu ¿vale? nada de guardians no voy a jugar ni terra ni chintián ni artio ni Hades ni Tsukuyomi ni Ratatosker por favor no abstenerse comentarios ¿vale? así que nada lo dicho espero que os sirva espero que os guste espero haberme explicado más o menos bien ¿vale? evidentemente pues no soy un orador experto no soy guache explicando patch notes pero bueno espero haber compartido mi conocimiento de manera para que lo podáis entender todos ¿vale? así que nada muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo adiós y y y y y y y y